Bada da da ba 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 da 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 Ba da 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 ba o Ba da 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 ba 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 da 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 Ba da 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 ba o Right now Plame off to Lover's Lane Buenas noches, magister Ustedes saben que estamos en el aire Estamos transmitiendo el video por Canal Rural Saliendo Ya se cagan de rica, ya arrancamos Así me encanta, están bon para arriba ¿Cómo es tu nombre, mi rey está? Ay, Ximena, si te que presita Ximena Right now Let the full world break in two Right now Stars can stumble from the blue Right now Just as long as I'm with you Uh-huh 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 Right now It's the time and it's the pace Right now For a ride to outer space Right now Let me have that wild embrace You have set my soul on fire Only you can satisfy this great desire Por favor Divas a la deriva ¿Y cómo se llama la obra? Divas a la deriva Divas a la deriva En el vitral ¿Se meten conmigo o no? Te nombran y muy bien Bien, ah, bueno Yo voy a verla Right now Amores de mi vida Vamos a comenzar con un texto que yo les di Me estudian el texto cuando me vienen a la escuela Lo muestran a todo el público El público elige si ingresan o no a la Academia de Ivano de Ponce ¿Quién les habla? Chicas, ¿están preparadas? ¡Ven, Ivano! ¡Ay, mi rey de mi alma! Ivano de Ponce, un amigo, por favor, sentadlo ¡Ah, ah, ah! Right now It's the time and it's the pace Right now For a ride to outer space Right now Let me have that wild embrace Ooh, I've set my soul on fire Oh, me, you El mundo se hace Se siente y se nace ¡Arriba, pendejas! ¡Por este maestro! ¡El éxito es nuestro! ¡Qué brutal aplauso!